...y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Llena eres de gracia, Señor, escuta. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 el tema que empezamos el otro día, el otro día hablamos de San Miguel Arcángel y nos quedamos un poquito haciendo una breve descripción muy genérica, pero global de lo que está pasando en el mundo. Pues ahora vamos a tratar de ser muy concretos, si salen ejemplos de la situación del mundo y también sobre todo lo que queremos llevarnos de este encuentro, de esta reflexión o meditación, es el camino que la Virgen dejó en Fátima para cambiar la historia. Esto es muy importante comprenderlo, la Santísima Virgen se aparece hace 104 años en Fátima y le deja a tres niños un camino para cambiar la historia, ella en Fátima promete la paz del mundo, mira lo que estamos viviendo, ¿cuántos muertos en México? 90 mil o no sé cuántos van, no llega a 90 mil, pero creo que son 50 mil, 50 mil muertos al año solo del crimen organizado. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene Toledo, España? 90 mil, en dos años desaparece una ciudad. Lo digo porque te parece mucho, o sea, 120 millones, pues que mueran 50 mil, pues tampoco no es tanto entonces, pero que yo te diga que en dos años desaparece una ciudad emblemática como la de Toledo, que tiene 1.500 años, dices, ¿cómo? ¿Dos años? ¿La población desaparece por muertes que podían ser evitadas? Bueno, yo siempre hago una pregunta, porque después así no me pueden echar la culpa. ¿Cómo quieren la charla? ¿Con anestesia o sin anestesia? Sin anestesia, está registrado, después no vayan a irse a quejar ahí con nadie, porque es típico, ya empiezo a darme cuenta que a veces mandan espías en algunos lugares. Bueno, entonces, porque yo ahora empiezo a entender, recuerden que Mater Fátima lleva casi cuatro años de vida y ahora sí empiezo a entender algo de lo que la Virgen quería. Y ahora sí también empiezo a vislumbrar lo que la Virgen espera, que esto está empezando. Estos están aprobando leyes de aborto y la Virgen está respondiendo. No se queda tranquila. Muchos estamos impresionados y a lo mejor hasta algunos, yo les veo abatidos a algunos porque han luchado mucho y ven que se están aprobando las leyes de aborto y decimos nosotros, no, el combate está empezando. Esto está empezando y es una guerra. Muchos vamos a quedar en el intento, pero la victoria la tenemos asegurada. Y no son bromas, no son bromas. Y yo no soy ningún valiente, yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Dios. Entonces, al que tienes que mirar es a Dios, no a la persona. ¿Qué es lo que Dios pide para cambiar el mundo? Ya lo conoce el mundo. La pregunta es por qué no lo ponemos en práctica, porque esto fue revelado hace 104 años. ¿Qué esperamos? ¿Queremos ver el mundo peor todavía como para que empecemos a ponerlo en práctica? Hay mucha gente, lo que decía la Santa Teresita al niño Jesús, el amor no es correspondido, vuelve a ser despreciado. Si el hombre tuviera su corazón en el amor de Dios, otro gallo, como decimos aquí, cantaría. Más sin embargo, el hombre prefiere sus apetencias, sus pasiones, sus inclinaciones. Yo no sé si ustedes conocen a este, es un profesor universitario, entiendo que es católico, o si no es católico, al menos habla muy bien de la fe. Milcos, Lucas, impresionante, impresionante lo que acaba, yo he escuchado unas charlas de él ahora en la mañana. Es impresionante, él sí tiene, hace una síntesis de lo que está viniendo al mundo. O sea, no va a quedar el ser humano. No van a dejar el ser humano, no va a existir más el ser humano. Esa es la intención de ellos, pero lo están intentando. Lo que Dios permita será otra cosa, pero lo que están intentando es que ya no exista la especie humana. Por eso él habla homo sapiens, para verse así. Oye, no, es que si te digo persona, pues ahora cualquier cosa es persona, cualquier cosa es matrimonio, cualquier cosa. Entonces él dice, el homo sapiens, el ser humano. No va a existir porque para cumplir lo que ellos quieren, necesita desaparecer el hombre. ¿Te das cuenta que es exactamente lo mismo que hizo Satanás? Satanás vuelve una y otra vez, no puede cambiar. Las obras reflejan el ser de las cosas. Pues tú, cuando ves esta maravilla de creación, llegas a Dios. Porque todo te manifiesta orden, belleza, colores, equilibrio, etcétera, unidad. Y dices, alguien ha creado esto con un orden, belleza, etcétera, que se llama Dios. Y los católicos le llamamos padre. En cambio Satanás siempre hace lo mismo. Porque sus obras manifiestan su ser. No quiero servir a Dios y quiero creerme como Dios. Él decía, ya no es, como era una ciencia que sirve al hombre. No, un hombre que sirve a Dios, dice, sino un hombre que se siente Dios o algo así. Usa una frase muy buena, que no me la grabé. Dice, ya no es el hombre que sirve a Dios, sino que el hombre se siente Dios. Y tú dices, yo ya lo escuché en el Apocalipsis. Eso ya está escrito desde hace muchos siglos. Es la misma estrategia. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Exactamente lo mismo. Seréis como dioses. Estamos precisamente en esa guerra donde ahora nos estamos definiendo. El hombre continúa, la especie humana continúa o no continúa. Si ellos siguen a ese ritmo sin freno, no sé qué va a permitir Dios. Pero al menos el programa que ellos llevan ya no existirá el hombre. Es impresionante. O sea, ¿te puedes imaginar la ceguera que tienen estas personas? Y comen en los mismos restaurantes que tú, viven en las mismas ciudades que nosotros, etc. Pero la visión que tienen de la realidad es totalmente diversa. Y decía él muy bien, el enemigo es, ¿quién es el enemigo? Dice, el único obstáculo ahora, la iglesia católica, la fe judeocristiana, así le llama él. La fe. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que ponemos el límite. Ellos ya no tienen límite. Por eso el aborto, por eso la ideología de género, por eso cualquier aberración, que para nosotros es una aberración, para ellos es un progreso. Ellos le llaman progreso. Las abominaciones más grandes que estamos preceseando, ellos le llaman progreso. Desarrollo, crecimiento. Y nosotros decimos, esto es un suicidio, una autodestrucción. Todo eso estaba contenido en el mensaje de Fátima. De una forma o no, no es que la Virgen llegó y dijo, cuidado con la ideología de género. No. Pero, ¿qué dijo? Los errores de Rusia. Y ella sí habló. ¿Cuál es el error más grande que Rusia extendió en el mundo? El aborto. El comunismo. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera lo sabemos. El error de Rusia más grande que ha extendido en el mundo es el ateísmo. En el momento en que del corazón y de la inteligencia, o sea, de la voluntad y la inteligencia, que son las facultades del hombre, desaparece la luz de Dios, puedes hacer con el hombre lo que quieras. Y la gente ni siquiera lo sabe. Que estamos en medio de un ateísmo. Y es tan ateo. Fíjense, entonces no es cuestión de sistemas. Es tan ateo. Yo me impresionó mucho. En Cuba me tocó trabajar un mes en una diócesis donde el obispo es español. Y cuando ya supo que yo había estado 15 años ahí en España, etc., pues estábamos hablando. Y íbamos, recuerdo así muy bien, íbamos los dos en una combi. Imagínense, Cuba no funciona nada. Las carreteras no funcionan. Si aquí te parece que las carreteras están mal, imagínate las de allá. 60 años sin que les den mantenimiento. ¿Cómo estarán? Pues íbamos bailando en la pobre combi. Y entonces, y me dice, una frase que me dejó así. Claro, él es europeo. Tiene 20 años en América. Y me dice, ¿te das cuenta que los dos sistemas llegan a lo mismo? Sí, este sistema está abortando. Vas a Suiza, que se supone que son los más liberales o capitalistas del mundo, están abortando y haciendo ideología de género. Tú vas a Cuba, ideología de género. Vas a Venezuela, ideología de género. No es una cuestión de sistemas. Por eso la Virgen en Fátima no habló de sistemas. Habló de errores. En todos los sistemas se dan. Destruir la persona humana. Porque entonces ya te das cuenta, ustedes que están leyendo esto con un sentido espiritual. ¿Quién es el causante de todo esto? Satanás. Por eso algunos hablan mal de las personas. Oye, este señor malo, este señor malo, no sé qué, aquí, acá en este país. Yo le digo a la gente, no les pongas nombres. Porque ellos pasan. Pero los errores se quedan. Yo le conté, no sé si a ustedes, a algunos de ustedes aquí. A mí me tocó estar en Suiza. Suiza, fíjense, Suiza, los que se sienten los más libres del mundo. Y estábamos ahí en una reunión en una iglesia. Le dije, mire, les voy a demostrar que ustedes están sometidos por Rusia. Todos así, claro que no se duermen. ¿Qué? ¿Suiza sometido por Rusia? Me han dicho, este está loco. Les empecé a hablar de los errores de Rusia. Allá no se quedan callados, ¿eh? Allí te contestan. Aquí en América, la gente respetuosa. A lo mejor no comulga con lo que está escuchando. Y dice, bueno, al final hablo con el Padre. Pero allá, si no, levantan la mano y te dicen las cosas. Nadie me contradijo. Yo me fui a la sacristía esperando que alguno me dijera, oye, usted está, ¿qué ha dicho? Ninguno. Y les dije, ustedes están sometidos por Rusia. Los errores de Rusia. Y no me digan que no hay rusos en México, por si alguien todavía está despistado. También están aquí, implantando sus errores. Como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. No se dieron cuenta hace unos años que a mí me llamó mucho la atención. Nicaragua es un país de nada, de pequeñito. ¿Y por qué mandan un portaaviones ruso a las aguas de Nicaragua? ¿Dónde no están? Ahora sí entiendes que el mensaje de Fátima ya nos estaba advirtiendo de cosas que ahora se están realizando. Y nos advirtió antes de que empezaran. Bueno, este es como el aperitivo. O sea, yo lo que quiero es que despertemos y digamos, efectivamente estamos en una situación muy delicada. Y lo puedes ver desde varios ángulos. Ayer escuchaba un monseñor argentino, muy preparado, que nos hablaba de todo el itinerario de la proposición del aborto por parte de la ONU. Entonces, él se ve que es muy conocedor de esto. Él le llamaba al Nuevo Orden Mundial y le llamaba, sobre todo, perdón, tomaba el tema del aborto. Iba hablando de las conferencias, ¿se acuerdan de las conferencias de la mujer, la conferencia de la población, etcétera, de la ONU? Y él iba dando datos de todo esto. Bueno, después me escuché a este Lucas y bueno, él lo hace desde el punto de vista de la tecnología, la repercusión de la tecnología en la sociedad. Después llega el profesor Alberto Bárcena y él nos habla, desde el punto de vista ya más espiritual, que es la masonería. Y después viene la Virgen y te dice, mira, esto es lo peor. El pecado del hombre. La Virgen va al núcleo. Todo lo demás, que los demás hacen síntesis y propuestas, etcétera, van a un fin, a una causa, perdón. La causa de todo lo que está pasando en el mundo es el pecado del hombre. Si el hombre no vuelve a Dios, no se preocupen, esto va a ir a peor. Ahí está el desafío. Por eso lo que hace la Iglesia Católica, lo que hacen los mensajes de la Virgen, etcétera, en varios lugares donde se ha aparecido, es va al núcleo del problema, que a veces te parece más interesante. Oye, no, es que si pudiéramos parar a Bill Gates, si pudiéramos parar a no sé quién, eso sería la clave. Paras a ese y te vienen otros tres. En cambio, tú cambias el corazón del hombre y entonces las estructuras, etcétera, es lo que cambia. O sea, que el único que tiene la solución de estos graves problemas es Cristo, lógicamente, es María, porque es la que está siendo enviada en estos momentos al mundo a través de la Iglesia Católica. Somos fundamentales, no somos mejor que nadie, somos fundamentales en el sentido que no somos presuntuosos, pero lo que no cabe duda es que Dios puede transformar la historia. Ya lo ha demostrado el 7 de octubre, espero que todos celebremos el 7 de octubre, que la oración, la oración unida con gente con coraje, hizo que la fe se preservara en Europa, hace 450 años. Juan de Austria, yo no conocía su vida, hermanastro de Felipe II, era un hombre muy católico, el que dirigió la batalla de Lepanto. Fíjense la frase que soltó Juan de Austria, antes de enfrentarse a los musulmanes, decía él al ejército, venimos a morir. Así enfrentaron la batalla y eran en proporción, para que te hagas una idea, recuerden que las batallas se libraban mucho a cuerpo a cuerpo, cañón a cañón, porque antes no había la tecnología que ahora, entonces el que tenía más hombres era el que ganaba. Pues tenían más o menos, si no me equivoco, como 80 mil o 60 mil, ya no recuerdo, los católicos, contra 120 mil, bastaba llegar e invadir las naves y se acabó la batalla. Perdían los católicos fácilmente, aguantar un poco de cañones, pero abordar las naves y se acabó la batalla. Venimos a morir, si Dios quiere, veremos la victoria. Confesados, ayunando, participaron en la Eucaristía, rezaron el rosario, estuvieron postrados en oración hasta que llegaron las barcas a la distancia suficiente para que ya los cañones pudieran alcanzarles. O sea, hasta ese momento, postrados en oración. Ganaron, ganaron, porque Dios dio la victoria. En el Parlamento de Venecia, si no me equivoco, en el Senado, está un cuadro que tiene ahí siglos, que dice, no fueron las armas, no fueron los hombres, no fueron las barcas, fue María con el rosario quien dio la victoria. ¿Qué pide la Virgen en Fátima, entre otras cosas? ¿Qué recemos el rosario? ¿Es que necesitas más comprobaciones para darte cuenta de dónde está la solución? A mí me llama la atención que, ¿quiénes de ustedes están escuchando celebraciones del 450 aniversario de la batalla de Lepanto? No es casual, no se quiere que se sepa esa causa. Y lo están confirmando, pero yo ya cuando me lo dijeron digo, mira, yo no sé si lo van a confirmar, pero yo me lo creo. Dicen los españoles, es una cofradía que ellos ya han investigado un poco el tema, ellos dicen, aseguran que San Miguel Arcángel se le apareció al Papa San Pío V y fue el que le dijo lo que tenía que hacer para obtener la victoria. Y ustedes saben, ahí no había teléfono ni nada, el Papa el 7 de octubre sale a la ventana y dice, hemos ganado. Imagínense, a miles de kilómetros se estaba librando la batalla y el Papa ahí, sin recibir nada, solo el mensaje del cielo, hemos ganado. Bueno, el mensaje de Fátima, fíjense, una congregación a mí me ayuda mucho para explicarlo y muy facilito, no se les va a olvidar, pero ya con esa introducción me imagino que ahora sí vas a entender, oye, yo puedo jugarme la vida, o sea, no es algo que, claro, ¿quién va a detener a un multimillonario como George Soros? ¿Saben cuánto dio para el aborto en estas últimas décadas? 32 mil millones de dólares para comprar a tus parlamentarios. Hay una chica que es ecuatoriana que está dando testimonio, que trabajó en la ONU, embarrando a los diputados, así se dice en España, no sé cómo se llama México, sobornando, dando 32 mil millones de dólares. ¿Quién compite contra él? En lo humano, en lo humanitario, pero en el rosario, recuerda que María, esta me encanta, María es omnipotencia suplicante. No es omnipotente por gracia, pero por la súplica sí. ¿Qué más quieres? George Soros se está enfrentando contra la Virgen María. Ya está claro. Este señor tiene ya algunos años, no le quedará demasiada vida, en cambio la Virgen va a aguantar toda la historia de la humanidad, buscando rescatar la historia en cada momento. Pues una congregación hizo, veo que algunos traen cuaderno, los que traen cuaderno se van a llevar a un tesoro, los que no trajeron cuaderno y pluma, pues van a tener que volver a escuchar. Saquen el teléfono y empiecen a escribirlo ahí en el teléfono, porque este es un tesoro. Yo les voy a dar siete pilares del mensaje de Fátima que dejó la Virgen para cambiar la historia. Después de esto, nadie, fíjate, nadie se puede quejar, porque te estoy dando, a mí me llaman, ustedes lo saben, me escriben de muchas partes, Padre, mire lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Perú, etc. Digo, sí, y lo que está por venir, hija, lo que está por venir, pero yo no me desaliento, porque yo lo que voy a hacer en mi vida es luchar. El resultado es de Dios cuando Él quiera. Pero a los católicos lo que nos toca es luchar. Y te voy a dar una fórmula que ya, con hechos históricos, te puedo dar más si quieres, puede cambiar la historia. Y tú lo tienes asequible. Por eso yo le digo a la gente en las charlas, no va a haber preguntas, no se preocupen, porque empiezo, a ver, preguntas. Yo estoy hablando del mensaje de Fátima, cambiar la historia. Padre, ¿sor Lucía era Lucía o no murió? ¿El tercer secreto está revelado o todavía falta algo? Y yo le digo, no te estoy dando siete pilares para cambiar la historia. ¿Qué te mete de estar viendo cosas? Y es que yo veo que Lucía tenía una quejada así y cuando era joven la tenía esa. Pero no te estás dando cuenta que pase lo que pase con ese mensaje, que tú y yo no tenemos acceso a esa información, tienes ya el camino para salvar millones de almas. La ley del aborto se ha despenalizado aquí, el aborto y en Chile también hace unos días, pero lo que sí podemos es salvar vidas. La ideología de género va a prostituir, va a corromper, va a destruir millones de niños, pues vamos a rescatar el mayor número de niños mientras estamos luchando por cambiar la ley. Que eso a lo mejor puede llevar 50 años. Yo no sé, yo no tengo las... Como dice el Padre Pío, decía el Padre Pío, Dios de vez en cuando me enseña su cuaderno, pues a mí no me lo enseña. Entonces yo no tengo ni idea de lo que va a ser. Pero lo que sí sé es lo que tenemos que hacer. Lo que va a ser Dios no lo sabemos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer hace 104 años fue revelado. ¿Qué espera? ¿Qué esperas? Por eso no se puede volver a quejar nadie. No te quejes, yo le digo a la gente. No te quejes, porque ahora tienes un camino. Déjate la piel, surcando ese camino y llevando ese camino al mundo. Bien, es un acróstico, por lo tanto, si quieren ponerlo así hacia abajo, porque son dos palabras y cada letra significa un pilar de Fátima. Cor, crea. Cor, crea. Fíjate, no me digas que se te va a olvidar. Entonces, si yo te recitara un pasaje en latín, pues a lo mejor yo tengo mala memoria. Si me dicen, padre, repítame en latín estas tres frases, yo digo, pues déjamelas aprendo, pero así de la primera, ¿no? Entonces, cor, crea. Ya tienes el mensaje de Fátima en la memoria. Ahora lo que vamos a hacer es que entre al corazón. Cor, crea. Tú dices, no. De los siete, mira, te voy a poner un ejemplo, antes de que los escuches. De los siete pilares del mensaje de Fátima, solo con dos, que mañana podemos vivirlo, uno de ellos, solo con dos pudo haber detenido Rusia. De los siete. Para que veas lo que te voy a... O sea, si es que a mí me da risa porque digo, ¿el mundo qué espera? ¿Dónde, Señor, está? ¿Dónde está la solución? ¿Quién nos va a salvar? Y dice el Señor, hace 104 años te he mandado la respuesta. ¿Qué esperas? Tú sabes que la Segunda Guerra Mundial fue profetizada 17 años en Fátima, Portugal, y la Virgen nos dijo cómo evitarla. De los siete, dos pilares podían haber evitado la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial, la Segunda, la sufrimos porque quisimos. Así de claro. El genocidio de un... Si alguien no lo sabe, hay estadísticas entre 80 y 100 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Depende de la estadística que leas. El genocidio de Ruanda, que costó un millón de personas, fue anunciado 13 años antes por la Virgen. ¿No te parece una fecha suficiente para reaccionar? Ustedes querían algo heavy. ¿Se lo suelto ya? Porque después se me van a dormir. ¿No? O se me van a ir cuando empiece ya el estómago, ¿eh? Ya tengo hambre, Padre. Ahí me lo platica después. ¿Sabes lo que dijo la Virgen en Fátima? Les aseguro que la mayoría de aquí no lo ha escuchado jamás. Y algunos conocerán el mensaje de Fátima. La Virgen el 13 de octubre, fíjate lo que dijo, para que veas dónde está el mundo. Dice, deja de ofender a mi hijo. No, deja de ofender a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Esa frase la conoce mucha gente. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra. El pecado. Si el pueblo se enmienda, acaba la guerra. Hasta ahí algunos dirán, todavía llego hasta aquí, Padre. Esta casi no la conocían. Ni en Fátima la conocían. Gente que nació en Fátima. Yo estaba sorprendido cuando la descubrí en un curso que tuve en el santuario. Y digo, ¿es que aquí habló de esto? Y le decía a la gente, oye, ¿tú sabes esto? Me decía, no, Padre, aquí no he hablado de ese tema. Digo, pero si aquí está. Este es el mensaje oficial. No lo saqué de internet, lo saqué del santuario de Fátima. Que ellos tienen el mensaje oficial, aprobado por la iglesia. Si el pueblo no se enmienda, acaba el mundo. Fátima, Portugal. No es el último vidente que pasa por aquí, a ver si es vidente o no es vidente. De los mensajes más corroborados en la iglesia católica, visitado por cuatro papas y uno que llegó a ser papa, Albino Luchani, Juan Pablo I, cinco han estado en Fátima. ¿Te parece suficiente para hacer un mensaje confirmado por la iglesia católica? Si el pueblo no se enmienda, acaba el mundo. Fátima, Portugal. Esto es fuertísimo, ¿eh? Bien. ¿Cuáles son las soluciones, Padre? Suéltelas. Sé, estamos en el Corcrea, sé de consagración. Consagración. Ustedes saben que pidió la consagración de Rusia. Por eso ahora entiendes por qué es urgente, importante, que nos consagremos al corazón inmaculado de María. la consagración. No los voy a explicar porque podía dar muchos ejemplos, etcétera, pero porque se comprenden. Ahora van a entender Mater Fátima. Mater Fátima a mí no se me pudo ocurrir. Por eso con toda paz, en los tres rosarios mundiales, para que les voy a soltar una bonita, en los tres rosarios mundiales la Virgen ha juntado más de 230 millones de personas. Les aseguro que eso no lo ha hecho nadie en la historia de la iglesia. Y yo lo coordino, yo soy el director. Pues les puedo asegurar que no soy yo. Es ella. Es ella que tiene una prisa impresionante. Por eso yo veo el mal del mundo, pero también veo lo que está haciendo el cielo. Y el cielo no bromea. Si tú y yo le entendemos, si hacemos caso a lo que el cielo está pidiendo, Satanás empieza a temblar. Satanás ahora está muy fuerte, porque entre más aborto haya, más sangre va a haber en el mundo y más justicia divina nos va a reclamar. Ahora se dan cuenta por qué le urge a este partido aquí en este país imponer el aborto en todo el país. Lo que necesita son sacrificios humanos para que Satanás tenga más poder y aquí estos no se vayan en 70 años. Cuba hacía abortos en 1920. Rusia acaba de, 18 de noviembre del 2020, cumplió 100 años de haber aprobado el aborto. 100 años. ¿Ahora entiendes por qué la Virgen nos hablaba de Rusia? Ella sí sabe. Bueno, consagración. Hay que consagrar al mayor número de personas al Inmaculado Corazón de María para que después nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús. Muchos de ustedes que están siguiendo esto se consagraron a San Miguel Arcángel. Ahora sí entienden el itinerario. San José, San Miguel, Corazón Inmaculado de María, Sagrado Corazón de Jesús y ahora sí al Padre. Es un camino espiritual. La Virgen no es única, es parte de un camino espiritual que Dios revela. Entonces, consagración. Podría dar más ejemplos. Y ahí es uno de los pilares, ustedes recuerden, si consagran a Rusia mi corazón Inmaculado, Rusia se convertirá y tendrán paz. Y después va a salir el otro pilar. Segundo pilar, O de oblación, que implica cinco prácticas. Cinco prácticas, si la quieren anotar. Uno, aceptar todo el sufrimiento que Dios nos envíe. Por eso no nos podemos quejar. Padre, nos está viniendo una purificación como nunca en la historia. Lo más probable es que sí. Pero Dios me quiso en esta época. Por lo tanto, aceptar, recuerden lo que le dijo la Virgen a los pastorcitos, ¿estáis dispuestos a aceptar todo el sufrimiento que Él os va a enviar por amor a Él y por la conversión de los pecadores? Y los pastorcitos dijeron que sí. Recuerda que Jacinta Marto fue operada de pecho abierto, sin anestesia general. El médico se convirtió porque dijo, esta niña, ¿quién es? No se quejó una sola vez y la ha operado de pecho abierto, sin anestesia general. Estaba despierta. Y le dijeron, la vidente de Fátima. Y empezó a creer este hombre, este médico, en ese mensaje. La consagración, perdón, sufrimiento, o de oblación, sufrimiento, sacrificios, penitencias, ayunos. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo el ayuno ahora. Muchos de ustedes están en ayuno. Nos estamos poniendo ya listos para el próximo verano, ya estamos listos. Ya no tenemos cachetes, no tenemos aquí las llantitas, ya estamos listos. Ayunos. Y fíjense, esto es muy importante. Cumplir con los deberes de Estado. ¡Oh! Las esposas ya no son fieles, los esposos ya no son fieles, los sacerdotes pues les gusta el dinero, nos gusta no sé qué. Ya no cumplimos con los deberes de Estado. ¿Te das cuenta que el mensaje de Fátima es potente? Y va al grano. ¿Por qué está México como está? Por todos esos pecados ocultos que tú y yo a lo mejor no conocemos pero que Dios sí conoce. Dios no ha abandonado México. Lo que pasa es que el pecado ya ha llegado a un nivel que sí requiere una purificación y no la está dando, la está permitiendo Dios. Porque tú y yo no conocemos todos los pecados que hay pero que son grandes. Venezuela igual, Cuba igual. No era un paraíso de excesos Cuba. mira, no era esta Venezuela un país también de muchísimo dinero. Quizá no fueron todo lo honesto que debían y así íbamos cayendo todos los países porque tú dices pero Chile ¿cómo ha caído Chile? Chile es un país súper tradicional, súper católico y tú dices ¿cómo Chile está cayendo? ya porque tú y yo no sabemos los pecados que hay ahí pero Dios sí y pide justicia. Bueno, cor, si es facilito ¿eh? tú dices no padre claro no dijo Cristo que hay ciertos demonios que solamente pueden ser expulsados con oración y ayuno los más fuertes ¿eh? preguntas después al final para no entretenerles entonces después viene R reparación si nosotros reparamos es una una expresión nuestra pero ustedes saben que Dios no es así pero si nosotros reparamos la escritura está llena de esto el antiguo testamento Dios puede cambiar de idea México puede ser rescatado México puede ser rescatado yo no soy profeta ni nada pero yo sé que estos años son cruciales para México ahora está empezando una purificación que yo la vislumbro y digo madre mía lo que nos viene México si hace lo que tiene que hacer se puede liberar si no va a padecer muchísimo depende de nosotros depende de nosotros así como los cristeros en aquel entonces se jugaron la vida por su país por la fe por la iglesia y tú y yo estamos al día de hoy en un templo tranquilos pudiendo hablar porque hubo mucha sangre derramada hace unos 70 años ¿eh? por eso estamos tú y aquí pues igual si tú quieres que estas cosas al menos se mantengan como están tenemos que jugárnosla nosotros en este momento histórico la reparación sobre todo la Virgen pidió la comunión reparadora de los primeros sábados de mes mañana ¿qué es? pues ya está para detener Rusia y por lo tanto la segunda guerra mundial la Virgen pidió la consagración de Rusia y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes no no padre si te vas al mensaje y te lo lees julio 13 de julio y ahí ves para impedir que Rusia haga lo que está haciendo vendré a pedir la consagración de Rusia porque fíjate dice vendré a pedir la avisó en Fátima y la pidió cuando ya Lucía estaba en España la consagración de Rusia y la comunión reparadora de los primeros sábados de mes si alguien no conoce la devoción porque mañana son cinco condiciones para vivir la devoción algunos han vivido ya los nueve meses primeros viernes de mes por lo tanto seguidos en Santa Margarita María mañana son los cinco al menos la Virgen pide que seamos cinco continuos ¿qué hay que hacer? confesar comulgar rezar el Santo Rosario acompañar a la Virgen quince minutos meditando los misterios del Santo Rosario y tener la intención de reparar el corazón inmaculado de María cinco condiciones ¿dónde se manifiesta esta condición la última? en la confesión lo digo para que a partir de ahora quien quiera vivir esa devoción cuando vaya a confesar le dice padre yo ofrezco esta confesión en reparación del corazón inmaculado de María y el padre te va a mirar lo sé porque muchos sacerdotes no conocen la devoción ¿qué estás diciendo? no se preocupe yo ya lo dije usted piense lo que quiera pero yo lo tenía que decir ¿no? ya después usted lee el mensaje de Fátima y ya ¿por qué cinco? porque hace mucho que no la recuerdo pero porque son cinco las ofensas que más hieren al corazón inmaculado de María y por eso hay que reparar al menos cinco sábados son los que niegan la maternidad divina son los dogmas los que niegan la virginidad perpetua esta es la que me está fallando los que niegan si no me equivoco la inmaculada concepción y los que hacen daño a las imágenes de la virgen y esta es lo que están haciendo ahora en México la ideología de género los que están los que le quitan la devoción a los niños a la virgen por eso cinco ofensas y le dijo la virgen a Lucía porque esto lo dijo en España solo estaba Lucía dice son tantas las almas que la que la justicia divina condena por pecados contra mí cometidos tantas las almas hay dos cosas me parece a mí que Dios no puede perdonar le cuesta horrores perdonar y vaya que misericordia infinita por lo que yo he escuchado y leído la falta de confianza o sea a Dios le duele muchísimo que no confiemos en Él que ese es el pecado contra el Espíritu Santo y segundo que ofendan a su madre eso le cuesta horrores porque Él puede soportar el pecado del hombre pero que alguien ofenda a la más santa la criatura más santa la más pura la que más se ha entregado por Él le debe costar muchísimo y vaya que es amor infinito es una forma de expresarlo pero me entienden bueno seguimos ya llevamos el cor no dice padre no puede ser si esto lo puede ser mañana ¿sí? y ahora entienden lo tenemos que llevar a todas las parroquias del mundo a todas las parroquias del mundo crea sé recuerden que la Virgen igual que el Evangelio nos invita a la conversión y cómo se manifiesta esta conversión con la confesión bueno después de esto van a cortar la cabeza pero bueno no a las absoluciones generales no a las absoluciones generales hacen un daño al alma grandísimo solo está previsto las absoluciones generales cuando hay un peligro inminente de una gravedad descomunal al día de hoy en Occidente que yo sepa no hay esa condición las las absoluciones generales son les voy a poner un ejemplo imagínense que vamos tú y yo en un avión y yo estoy vestido de padre y el piloto nos dice pues agárrense porque ha fallado una turbina y no hay forma de hacer nada por lo tanto vamos a tener que caer ahí sí vale una absolución general porque no hay tiempo oye que nos viene una guerra nos viene Estados Unidos o ponle el país que quieras y nos vienen y nos van a invadir mañana vienen todos es más los ejércitos por ejemplo cuando van a combatir cuando han ido a combatir sí se les da una absolución general porque a lo mejor salen mañana 80 mil y regresan 40 mil y ahí sí una absolución general la confesión personal súper importante súper importante después C de crea R de rosario R de rosario yo fíjense yo trabajé en un santuario un primer viernes y un primer sábado de mes yo confesaba 11 horas seguidas un día me puse a hacer cuentas a ver cuántas personas confesaban en ese tiempo 100 personas 100 personas o sea que yo los puedo confesar a todos ustedes ahora en un día todos confesados entonces es muy importante bueno seguimos R de rosario ya dijo la virgen rezad el rosario todos los días por la paz lo dijo en junio o sea todos los días pidió el rosario pero en junio dijo porque sólo yo os puedo valer para la paz no hay paz sin la santísima virgen no hay paz sin la santísima virgen y esta frase no se te va si no la conoces no se te va a olvidar que le dijo satanás al padre gabriel amor el grande exorcista esta es muy buena si los católicos reconocieran el poder del rosario sería mi fin que más necesitas escuchar por un lado la virgen te dice que puede traer la paz y por el otro lado tu peor enemigo te dice que es lo que le somete que más necesitas escuchar ahora si entienden muchos de los apostolados que tiene mater fátima uno se llama rosary makers que vamos a empezar a poner tutoriales en internet para que todo el mundo aprenda a hacer rosarios y regale rosarios e invite a la gente a hacer rosarios a hacer rosarios y a rezar rosarios ahora entiendes por qué la virgen en los dos últimos rosarios mundiales congregó más de 100 millones de personas rezando ese día el rosario lo que no habrá hecho esto no es palabra de dios pero un exorcista aquí en méxico cuando pasó el último rosario mundial en el exorcismo le dijo a ver respóndeme que te hizo el rosario mundial y dijo él mucho daño y envió varias legiones son millones de ángeles al infierno tú no lo percibes pero dios sí millones y millones de demonios al infierno con el santo rosario y yo les puedo decir yo lo sentí yo no soy profeta ni nada pero el primer rosario mundial que nadie sabía de esto y la verdad para mí fue un desafío en confiar en dios y en ella yo les puedo decir que lo que traía en el corazón era que algo de alguna guerra grande iba a detener dios por ese primer rosario mundial y se recuerdan que en esas fechas Kim Jong-un y Trump se insultaban que yo tengo el botón rojo en las piernas que yo tengo el botón rojo estamos hablando de bombas atómicas disculpa que no estamos hablando de chocorroles no que yo lo tengo más cerca que no sé qué y tú dices oye bromea con otra cosa pero no con las bombas atómicas porque por una pasión a lo mejor nos metes en la guerra todo el mundo pues eso es lo que yo tenía en el corazón se los comparto bien R de rosario rosario cuánto nos lleva un rosario rezanlo en familia infúndenlo en tu parroquia recen el rosario en la parroquia antes de la misa después de la misa hagan rosario cenáculo de rosario lo que quieran el santo rosario el 7 de octubre celebraremos 450 aniversario de esa victoria por el rosario bien E de eucaristía no te recuerdas que el ángel cuando se apareció en 1916 se apareció con la hostia y el cáliz y de la hostia caían gotas de sangre al cáliz que es la presencia real viva de Cristo y también les voy a tener que decir una cosa muy importante yo sé que van a como ya me han cortado la cabeza pues yo mientras siga me den un día más pues voy a seguir hablando el ángel fíjate esto es un detalle pero la profundidad el ángel les enseñó a adorar rezando no estoy hablando la eucaristía lo he dejado cuando hacían la oración Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo os adoro profundamente como estaban los pastorcitos postrados estaban rezando cómo se dé si esto es la oración la pregunta es cómo se tiene que recibir la eucaristía postrado no puedes porque o sea no debes porque no te dan la comunión pero si te das cuenta la lógica espiritual no necesita explicaciones no son modas no son modas estás delante de Dios la dignidad es de él no mía es de él y él sí se merece toda la dignidad y luego si quieren un paréntesis yo he dado prácticamente la comunión siempre en la boca y de rodillas en pandemia no tengo un solo caso de enfermedad uno y yo me gustaría que los que hacen así que me mostraran un caso no lo hay no lo va a ver el Dios de la vida el que se contradice es el hombre Dios no se contradice él es el Dios de la vida es que de verdad que lo dijo el Cardenal Sara yo lo voy a repetir no será que nos falta fe Cardenal Robert Sara todos estos experimentos que estamos haciendo no será una manifestación de la falta de fe que estamos teniendo pues yo creo que sí él tiene razón y por último que ustedes esta parroquia se tiene que sentir orgulloso eso es lo que tenemos que hacer A de adoración capillas de adoración perpetua nos urge abrir capillas de adoración perpetua al contrario las están cerrando defiéndanlas defiéndanlas motiven a las personas no permitan que cierren las capillas de adoración perpetua ¿cómo se acabó la peste en Roma? en 500 y algo 400 y algo con el Papa Gregorio San Gregorio Magno cuando se aparece San Miguel fíjate lo que hizo el Papa San Gregorio lo contrario que hemos hecho nosotros él envió a todas las basílicas de Roma fue una peste descomunal a todas las basílicas de Roma a rezar a la gente primera cosa no cerramos los templos los abrió segundo les pidió que después de todos los templos salieran y se iban a juntar en una procesión pública para suplicar la fe y se estaban encaminando hacia Santa María la Mayor para pedir a la Santísima Virgen que intercediera por esta necesidad de Roma y ahí es cuando se aparece San Miguel Arcángel con ese gesto de haber terminado la batalla envainando la espada diciendo esta peste se ha terminado y efectivamente empieza a bajar fíjate San Gregorio Magno estamos haciendo lo contrario cerrando las iglesias cerrando las capillas de oración perpetua o sea privando a Dios el lugar que merece el único que nos puede rescatar deberíamos estar haciendo procesiones continuamente con la Eucaristía por todas las calles te aseguro que así se limpia el ambiente recuerda que esto es una lucha espiritual es una lucha espiritual y si estuviéramos haciendo eso te aseguro que no habría pandemia o habría pandemia donde no se está rezando bueno se dan cuenta ya he terminado ¿dónde está la ciencia? ¿dónde está la dificultad? de los siete pilares del mensaje de Fátima dime ¿cuál no puedes hacer? todos ¿qué esperas? pues yo les quiero dejar ya una frase antes de darle la bendición porque a mí me tocó mucho el corazón cuando la escuché son dos palabras cuando la Virgen le revela de que Francisco y Jacinta se van a ir rápido al cielo le dice y tú te quedarás aquí más tiempo fíjate la misión que le dejó y esa es la misión que yo quiero que entre en tu corazón le dice a Lucía tú te quedarás más tiempo aquí para hacerme conocer y amar dos palabras tú te has quedado aquí para hacer conocer al mundo a la Santísima Virgen para que el mundo ame la Santísima Virgen y así Dios nos bendecirá no son los tratados no son los del dinero no esto no es la ciencia lo que va a resolver los problemas del hombre es el cielo pero hay que tener fe pues bueno espero que les ayude se dan cuenta entonces ahora sí ya estamos consagrados a San Miguel ahora entendemos el que no esté consagrado el Inmaculado Corazón de María tiene que prepararse yo sé que aquí hay grupos en Puebla donde consagran si no si no encuentran uno de el 12 de diciembre en Mater Fátima se va a hacer una consagración seguramente que Antorchas Vivas también la va a hacer entonces y cuando empezamos el 9 de noviembre ya queda poco tiempo entonces pueden buscar Antorchas Vivas vamos a hacer catequesis en vivo y 33 días de preparación ¿para qué? ahora sí hablando de México que estamos hablando a la gente que está aquí de México porque hay gente de otros países conectados pero para México el 12 de diciembre tenemos que devolver el país a la Virgen recuerda que México fue consagrado a Satanás y luego decir madre lo que a mí me compete como sacerdote mexicano yo una vez más te lo entrego a ti que eres nuestra reina nuestra emperatriz esto es muy importante todo México tiene que consagrarse ese 12 de diciembre los que falten los que estemos consagrados yo estoy consagrado me voy a renovar el 12 de diciembre pero tiene que ser una fecha muy importante porque se los voy a soltar es una aparición aprobada no recuerdo los detalles Hungría esto es muy fuerte mexicanos pero se aplica a todos los países estoy hablando de Hungría la Virgen se le apareció una mojita que ahora no me recuerdo el nombre está aprobada y porque bueno lo tengo que soltar porque ese es el mensaje ustedes lo pueden leer porque la Iglesia no hizo lo que la Virgen pidió en Hungría la Virgen dejó el país de Hungría y después de eso fue invadido Hungría que después o sea pidió que los obispos de Hungría hicieran unas cosas que no hicieron no obedecieron al cielo solamente un cardenal cardenal Sivis se llama ¿no? creo que es cardenal Sivis o yo no me acuerdo que fue torturado fue llevado campos de concentración el único que hizo lo que la Virgen pidió el creyó en esa aparición hizo lo que la Virgen pidió lo llevaron a un campo de concentración es un santo que ahora no me acuerdo el nombre pero investiguen esa aparición es impresionante pero lo que quiero destacar es que dice la monjita dice que fue una impresión horrible cuando ve a la Virgen y ve que se empieza a ir del país por lo tanto la bendición deja de aplicarse si a alguien le parece que estoy exagerando pues busqué aparición de la Virgen de Hungría 1940 y algo y luego la lee la lee y entonces ahora allí me cuentas México si no defiende su fe yo no soy profeta ni nada pero Dios no va a permitir que sigamos ofendiendo a su madre en la casa donde vive esto es una realidad aquí vive pocos países o prácticamente ninguno puede decir que vive México si puede decirlo con paz y con alegría que aquí vive la pregunta es cuánto tiempo más va a seguir aquí si seguimos ofendiendo a Dios empezando por el aborto y Lucas dijo una cosa muy buena en el momento en que le quiten los derechos al ser humano ya no eres un sujeto ahora eres un objeto el hecho de que le hayan quitado los derechos humanos a un niño a ti te los han quitado si no te has dado cuenta a partir de ahora te pueden quitar la propiedad te pueden quitar el trabajo te pueden quitar la libertad y no te lo van a preguntar porque ya le quitaron los derechos al ser humano no a los niños al ser humano eso me pareció de una sabiduría de una profundidad de este señor porque dijo así les quitan y dejamos de pasar de ser sujetos o pasamos de ser sujetos a ser objetos y yo con un objeto hago lo que quiera con un sujeto no pero con un objeto sí eso es lo que ha pasado en Chile eso es lo que ha pasado en México si no te has dado cuenta tú a partir de ese momento el que fue de 14 de septiembre un día antes de la de la Virgen Dolorosa ¿cómo? 7 antes de la natividad si es que era una fecha mariana pues el 7 de septiembre tú a partir de ese día recuérdatelo bien tú ya eres un objeto para el Estado a partir de ahora te lo van a demostrar me pareció de una de una claridad de este hombre tú eres un objeto a partir de ahora y eso es lo que hacen en Cuba eso es lo que hacen en Venezuela son objetos son campos de concentración yo estuve ahí no estoy diciendo algo que no pueda demostrar son verdaderos campos de concentración y esto es lo que van a hacer aquí entonces el 12 de diciembre tenemos que invitar a todo el mundo a que se consagre para que la Virgen de verdad defienda este país porque lo que ha pasado es un cambio de época hemos entrado en una espiral que solo Dios puede tener bueno pues les voy a dar la bendición nos ponemos de pie hacemos una de María porque la respuesta ya la tenemos pues que la Virgen nos fortalezca para poder llevar ese mensaje al mundo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Señora mía yo me ofrezco enteramente a vos y me como prueba de mi afecto me consagro en este día te ofrezco mis ojos mis oídos mi boca mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro Madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra Amén Dulce Madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo cubrimos y protegemos sus vidas sus familias y la misión que Dios les ha encomendado a todos los que nos están participando en esta iglesia y también a todos los que nos están siguiendo por las redes también pedimos que la Santísima Virgen cumpla su palabra en ustedes en sus familias como lo dijo a Lucía en Fátima yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios que San Miguel Arcángel les proteja en todos los combates que tengan que librar para defender la verdad de Dios en el corazón de los hombres y que San José terror de los demonios y patrón universal de la iglesia católica les ayude a cumplir la misión encomendada amén que pasen una buena noche que Dios les bendiga gracias ahora si pueden cenar los que no están en ayuno gracias Gracias. 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 Gracias.